El defensor del pueblo de Santa Cruz pide una sanción para el funcionario municipal que agredió a un guardia de seguridad de un condominio. Hemos visto que existe mucha violencia. La población está recurriendo a solucionar problemas por sus propias manos. Hemos sido testigos de lo que ha pasado el otro día a través de un video que se difundió por todos lados, escuchándolo al abogado del guardia del condominio donde trabaja. Él informaba de que habían llegado a un acuerdo. Esperamos de que las sanciones sean ejemplarizadoras, porque esto se puede seguir dando. ¿Cuál es la sanción que tendría que tener este funcionario público? Lo que establecen las leyes. Vimos que fue realmente una furibunda paliza, que eso va en contra de la vida misma de la persona. Nuestra labor es de que se respeten los derechos.